La fuerte lluvia que azotó Morelia la tarde de este lunes ocasionó la caída de un árbol sobre el boulevard García de León. El pesado árbol cayó sobre uno de los retornos que hay sobre el boulevard justo cuando circulaba por ahí un vehículo. Unidades de bomberos y protección civil se presentaron en el lugar para retirar el árbol. No hubo lesionados, pero el vehículo sí sufrió daños de consideración. En su cuenta de Twitter, el gobernador Salvador Jara había advertido minutos antes a la población extremar precauciones por la presencia de lluvias fuertes y vientos. Con información de Miguel Ángel Yepes, informa Guasar TV.